Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura semanal del amor. Signo de Sagitario, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que estés súper bien. Si es la primera vez que nos visitas y tú no estás suscrito aún a mi canal, te invito a que lo hagas, sé que hay muchísima gente que está viendo este vídeo ahora mismo y no lo está. Así que bueno, vamos a empezar Sagitario por el grupo de la gente que está en relación como siempre y después nos iremos con Sagitario que está soltero. En esta ocasión puede que te sea espejo, lo que significa que le esté aplicando a la pareja y no a ti. Empezamos y ¿cómo empezamos? Unas de bastos, el 2 de bastos, wow, la carta del sol, el 10 de bastos y el 4 de bastos. ¡Uy, qué semana por Dios! ¿Tú te has fijado en que toda la energía es de fuego? Toda tu lectura es de fuego, yo no sé si es por la luna llena, déjame saber cómo la estás llevando. Llevo con migraña desde hace dos días y eso que me he tomado mis cosas pero que no se va porque no es de eso. En fin, el oráculo del amor, una vida pasada, te está diciendo que te une a esta persona, vamos a decir que os habéis conocido en otra vida, para la gente que cree en esto. En la otra carta te está diciendo que esta conexión florece a medida que os dejáis conocer. Tú te das a conocer, dices lo que no te gusta, el otro, la otra, pues que también con el fin de ir, pues mira, de mejorar esta relación. Tu lectura, increíble. ¿Qué reina? La carta del sol, la carta del cuerpo, la carta del verse, la carta de un seizier, ¡ay! de esa energía de algo. Si uno de los sagitarios que tú has querido hacer desde hace mucho tiempo, te estás dedicando a algo desde hace un año, lo estás retomando o sencillamente estás recogiendo la cosecha ahora mismo. Tú eres el que estás, no sé qué estás haciendo, pero lo que estás haciendo está dando un resultado muy rápido. ¿Y eso qué significa? Pues sencillamente que has estado, es como si alguien viene a picar a tu casa y tú estás aquello mirando el reloj que no viene, que no viene, que no viene y te está picando todo el rato, pero tú llevas unos cascos, no estás escuchando, estás buscando, pero al mismo rato pues no estás atento. Cosas que nos ocurren a todos. ¿Por qué? Porque aquí esto es como de repente que te levantas y quieres hacer algo, un as de bastos, un comienzo a base de creatividad, de pasión, energía de papeleo, alguna carta que estás enviando a algún currículum o lo que sea. Esto es una idea que te cae así, ¡bum! para ti, sagitario, y lo estás hablando con alguien así cercano a ti. Pero que esto para ti supone un cambio de dirección, un cambio de actitud, el llevar a cabo cierto plan, ¿vale? Pero ahora mismo lo que estoy viendo es el planificar. O lo estás hablando con alguien, sencillamente pues le mencionas esto que estás haciendo con tu vida. Hoy que me des, no sé, hoy me levanté tan bien que fíjate que le he enviado a la persona esta esto, que ya no aguanto esta situación, que he hecho esto. Total, esto te sale de perlas. Te digo yo que vas aquí a esperar dos días para el 90%, dos días a esa respuesta, a esa cosa que tú quieres cosechar o lo que sea. Es verdad que está el 10 de bastos. Y este 10 de bastos, por lo que estoy viendo, es como que es signo de sagitario. Tú quieres ir por un camino, pero que al mismo tiempo quieres estar atento a las cosas que hay en el otro camino. Es como si yo me voy a trabajar de 8 a 8, pero que estoy atenta todo el rato a ver si han limpiado la casa, a ver si han recogido la cocina. Es como que no puedes estar con tanta cosa. Un 10 de bastos con la carta del sol. Es como que de repente vas a estar un rato, es decir, pero espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Una sobrecarga, una mochila emocional, un camino que estás recorriendo, que no le estás viendo el punto de llegada, ¿vale? Sí, que partiste, pero que no sabes ni siquiera si vas a llegar o no, porque es mucho peso. Pero que yo veo que aquí va a haber una quedada, aquí va a haber un charlar, aquí va a haber un hablar con alguien y realmente vais a llegar a una solución, a una resolución bastante buena de esas quedadas. De jijiji, jajaja, pero que esto está yendo muy bien. Algunos, no sé si vais a ayudar en un evento, sencillamente tú eres el que se ocupa de todo este evento, como si es un cumpleaños de tu hijo o lo que sea. A ti te veo como un subconsciente, si me permites rascar allí, de quejarte de algo, pero sin hacer nada. De quejarte de la apatía de alguien, pero que yo veo que aquí hay una mujer, para muchos, que no es de tu familia, que te está hablando, te está diciendo algo, una clave o lo que sea, te está diciendo algo, como si es la tía del herbolario, como si es la chica de algún lado. Esto es una energía espectacular. Yo no sé qué estás haciendo con tu vida, pero mucha, muchísima, muchísima gente que sigue este canal y que ha hecho sus cosas, lo que debe hacer, sus ejercicios de portal y esto y lo otro y lo otro, está recogiendo la cosecha este mes. Este mes, bueno, que para mí acabamos de empezar. La gente que me sigue sabe que tengo una desorientación en el tiempo, para mí acabamos de empezar y es once y ya. Pues fíjate, tú tienes aquí un uno, uno y uno, y aquí otro uno, y aquí cuatro unos. Por lo tanto, esto es tu portal, sí o sí, ¿vale? Reinado por el sol, con la buena fama, el éxito, la victoria, que bueno, te va a llevar un poquito su faena, pero al final esto va a tener como esa apertura por la puerta grande. ¿Cómo es? Sí, pues eso, vamos a decirlo así. En fin, Sagitario. Déjame saber ahí abajo de qué va. Espero que os esté aplicando a todos porque es maravilloso. Y vamos ahora con Sagitario que está soltero. Sagitario, soltero, sol, luna, ascendente y Venus. Y recuerda, por favor, que como esto, obvio, es muy general. Y en el caso de que no te esté aplicando, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Sagitario, soltero, un rey de copas y tres de oros, el seis de espadas, la carta de la justicia y el caballero de oros. Mira que aquí hay una persona que va y vuelve, pero que esta semana es como que quiere cambiar la naturaleza de su relación contigo, pero es que no... Ahora te explico. Vamos a sacar unas cartitas del oráculo del amor. La primera, el corredor. Que aquí hay alguien, vamos a decir, que tiene miedo de intimidad. Aquí tiene alguien que, vamos a decir, de abrirse a la otra persona. No sé, o miedo, o lo que sea, aplica a tu situación. Aquí hay alguien que se arrepiente de sus acciones. Vale, y empezamos por la carta del rey de copas. Una persona de aguas. Que van a ser escorpio, cáncer o piscis, o no, porque esto es general, pero es agitario. Esto nos está hablando de una persona que realmente hay amor, hay mucho sentimiento y hay mucho de todo. Pero yo lo digo todo, ¿vale? La gente ya sabe. La energía del rey de copas es una energía espectacular. Buenísima. Muy romántica. Esa que la gente siente y habla. Que mucha gente tiene problemas a la hora de decir lo que siente. Y la otra parte, pues, siempre está ahí con una... ¿Por qué no habla? Pues esta persona anda que no habla. Habla y mucho de lo que es... Sí, es una energía honesta, pero soñadora. Te lo digo como tal. Que esta persona puede que vaya hasta tu casa. O que está alrededor de tu casa. Pero que está allí. A ti te veo probablemente signo de Sagitario buscando hechos. A mí que vengas a decir que me amas, que me adoras, que me bajarías la luna y otra galaxia. Pues como que no. Quiero hechos. Esta semana a ti te veo conocer a una persona nueva. O sencillamente le estás dedicando tiempo a una persona que ya existe. Pero que puede que hasta ahora, pues, la energía ha sido un poquito así. Puede que te una con esta persona, a esta persona, pues, una situación académica, laboral, algo que tiene que ver con el dinero, como si es la chica o el chico del banco. Un seis de espadas. Un seis de espadas. Estamos hablando de que tú, muy probablemente, signo de Sagitario, no tenías en cuenta que esta persona, pues, podía sentir por ti. Que estaría, pues, buscando algo. Que, bueno, a lo mejor sí que ha habido alguna mirada, algún tipo de tonteo, de coqueteo. Pero aquí hay algo. Aquí hay algo. Una energía del seis de aires nos habla de esa persona que quiere cambiar su rutina y hacer, pues, algo fuera de lo común. Como si es, pues, mira, no tenía en cuenta yo que este miércoles, pues, vamos a decir, iba a salir a tomarme algo. Pero si me va a salir, pues, no sé, una copa dos. Mira. Ahora, signo de Sagitario, yo veo que tú eres esta persona, el corredor, que digamos, ¿ok? Que tengas miedo, que no tengas miedo, hombre, por muy sano que estés, por muy espiritual que seas, a nadie le gusta que le vengan a fastidiar la vida. Veo que para muchos me lleváis el ombligo atapado o sencillamente estás con un nivel, nivel, aquí no sé qué nivel. Estás con una actitud muy correcta, muy formal, con una actitud de que si no te conozco no me vengas con chuminadas. Siento que una o a lo mejor tú lo que haces aquí es un cambio de actitud, una energía de equilibrio. Y a pesar de cierto temor, vamos a decirlo así, y más con estas energías, a que hay alguien que va a dar ese paso. Te digo desde ya que tu energía es la más rápida que hay, por mucho que tú quieras hacer las cosas de cierta manera, no dejas de ser un signo de fuego representado por una flecha. Si, bueno, se juntaron el hambre y las ganas de comer, esa es tu energía, rápida. Puede que sí, que reflexiones y tal, pero siempre vas a tener que reflexionar y retenerte, porque tu energía es muy rápida. Y esta persona es la energía más lenta que hay, porque es de esa gente que nunca va a recoger una fruta antes de que esté totalmente madura. Nunca va a hablar, nunca va a decir nada antes de estar bien, segura. La persona está de que tú les ibas a devolver una sonrisa, a aceptarles una cita. Tardan, de esa gente que tarda. Vale, así que, sin un desagito de la parte que yo veo que tú estás muy enfocado en tus asuntos laborales, sus asuntos así económicos, en cierta mejoría. ¿Quién se piensa? Aquí hay alguien que hay a tu alrededor que se piensa o que te ha dicho o no lo sé, que tú no estás actuando bien. Esta no es la manera correcta de actuar. No está bien que pienses así. Con ese carácter y esa manera de pensar, te ibas a quedar solo sola. A la gente le encanta, es como un tipo de deporte internacional, venirte a decir cómo es la vida cuando es tu vida. Vale, tu vida es así. A ti nadie, a lo mejor, no te aguanta nadie por ser como eres. Pero créeme, en la vida, en este universo, hay una persona perfectamente como tú quieres. Lo único que necesitas aquí es aclararte. Porque yo veo que aquí hay alguien con una energía de coqueteo. Vale, yo veo que te vas a dejar coquetear. A pesar de que hay algo que te va a decir, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero yo veo que te vas a dejar coquetear. ¿Vale? Como que tú también vas a... Esta actitud que viene a ser un poquito bastante rígida, te digo yo que así no iba a ser, no iba a ser. Signo de Sagitario. Como te he dicho, que hay alguien que te va a venir con el chiste de que oye, que no sé qué, que no sé qué. Que así no están bien las cosas. Que diga lo que quiera. Porque yo veo que esta energía de tierra, porque es una persona, o sencillamente su energía es muy lenta, Virgo Tauro Caprio, ¿no? Va a aumentar. Va a aumentar. Esta persona va a descubrir en ti lo que siempre ha deseado sin buscarlo. ¿Vale? No te buscaba, pero te encontró. Increíble. Esta lectura. De verdad. Para mí, muy real. Esas situaciones que sí o sí nos han ocurrido a todas. Así que bueno, déjame tú saber de qué va esto. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. ¡Gracias!